Estando contigo, contigo de pronto me siento feliz Y cuando te miro, te miro me olvido del mundo y de mi Que maravilloso es quererte así Estando contigo, contigo, contigo me siento feliz Muy buenos días a todos, bienvenidos una mañana más Ya estamos aquí en las mañanas contigo en directo desde Costa Noroeste Televisión Después de pasar este fin de semana de carnaval Espero que todos ustedes hayan disfrutado de nuestra cabalgata de carnaval de aquí de Sanlúcar Y por supuesto también de la de Chipiona que se la llevamos a todos a casa Desde la retransmisión que realizaron nuestros compañeros estupendamente ayer Desde aquí, bien, enhorabuena a todos los compañeros que estuvieron en Chipiona Realizando, como os digo, esa retransmisión de la cabalgata Y que bueno, que pudieron disfrutar todos ustedes Aquellos que no la disfrutaron in situ desde allí Pues desde vuestra casa La de Sanlúcar, igualmente Así que bueno, pues nosotros como siempre con todas las fiestas de Sanlúcar Costa Noroeste Televisión Allí al pie del cañón Para que todos ustedes podáis disfrutar desde casa de todos los eventos de nuestra ciudad Y de la Costa Noroeste Hoy vamos a comenzar nuestro programa Vamos a hacer como siempre una hora y media de programa Con un resumen de todo lo acontecido durante este fin de semana Sobre todo carnaval Y bueno, muchas otras cositas que tenemos también preparada para todos ustedes Vamos a comenzar Y lo vamos a hacer con una de nuestras reporteras Con Nina Pérez Márquez Porque nos vamos a ir hasta nuestra plaza de abastos Que allí estuvo ya el sábado recogiendo el ambiente Por la mañana todavía no había nadie disfrazado Pero sí que había muchas personas comprando ya Bueno, pues esos productos ricos de nuestra tierra Así que comenzamos nuestro programa rápidamente Y nos vamos con Nina Hola querida Rocío Hoy es sábado, sábado de carnaval Aquí dentro de la plaza no es carnaval Aquí dentro de la plaza lo que hay es mucha calidad y muy buenos precios Saludos cordiales a los autocaravanistas Que tanto vienen a la plaza, que tanto tapea por San Lucas Saludos a Ricardo Gatapé también Ahí en el Pozo Marguillo, ese pedazo de pescadería Marisco Guadalquivir, también las inmobiliarias, Talito, Ibaña Gallego Y nosotros nos encontramos aquí en uno de los lugares más bonitos de San Lucas de Barrameda Ahí en la calle pescadería, en la compañía de seguro que hay De mi amiga Guillermina La verdad que un saludo desde aquí y un beso muy grande Aquí quién tenemos, Andrés Macías Andrés Macías, yo me voy retirando y David va para adelante grabándolo todo Bar Cafetería La Plaza, que tú compras tu pescadito y te lo hacen Se lo preparan todos, seguimos para adelante Andrés Macías, la cogió bien David Muy bien, frutas y verduras, hermanos cabeza e hijos Porque son hermanos, los hijos de mi amigo el cabeza que en paz descanse Tiene el buen grané, las buenas piñas Una señal inequívoca de verdad, de como es nuestra plaza Porque yo digo que la perfección no existe Pero las frutas y verduras, la carne, esa cina y el pescado de nuestra plaza Ha conseguido la perfección Ha conseguido que en el mundo entero estén pendientes nuestra plaza de abasto ¿Quién tenemos aquí? Mi cari caballero Mira que chuleta de retinto, huerta y huerta Este mediodía una huerta y huerta, huerta y huerta ¿Verdad cari? Hoy no hay receta, pero hay que ver la chuleta Y aquí ante todo calidad, es lo mejor que tiene esta plaza de abasto Huerta y huerta con un poquito, un puñadito de esa buena, de esa luca Oh, hija de mi alma, tengo los sobacos fatal Y después de que manolito me he enterado que ni le paga sueldo, ni le paga nada La tiene ahí, en carne dice que le paga En carne, mira, mira chuleta de novillo, mira David Si esto es que desde luego no parece ni de verdad Parece de plástico Huerta y huerta también me la como yo esta Claro Y el lomo, huerta y huerta Y si no cruda, me hace manolía Como te la come tú, mala madre que te pague Bueno, aquí quien tenemos A fruta y verdura la rubia de Sevilla, también Mira, mira la cari, que además se ha puesto guapa hoy Se ha peinado, está preciosa la cari Mira los cicharrones, las cajas de cicharrones David Lo está viendo bien las cajas de cicharrones Mira, mira, mira Es que no para desde esta mañana las cajas de cicharrones Desde esta mañana, es increíble La sacina que tiene mi amigo Francisco Márquez Además de buen carnicero, buena gente Y todo su equipo Mira que escaparate tiene aquí de carne Es digno de admirar, bueno, ya está un poquillo susurrido Ya se ha venido abajo, ¿verdad Francisco? Hola Nina, ¿qué hay? Buenos días, claro ¿Está por aquí Miguel Rave? No, todavía no, ya ahora vendrá Ya la he visto yo por ahí, ya ahora vendrá Bueno, mira lo que tenemos aquí de todo, de todo Ahora, ¿quién tenemos? Frutería Zonia Frutería Zonia Que la tenemos aquí Para que ustedes se centréis bien en los puestos Aquí tenemos exclusiva la judería No podemos dejar de beber manzanilla laguita Porque es la niña más bonita El buen bacalao de la judería Buen bacalao, buenos pasteles, pan calentito El jamón bueno, todo lo tiene bueno Aquí tenemos el tapeíto Las aceitunas, el primo de Fali El tapeíto Aquí, ¿quién tenemos? Alvarito Márquez Retinto Hola, buenos días, ¿de dónde viene usted? A mí no me pregunte ¿De dónde viene? Mira, la pobre, no quiere que le pregunte No te preocupe, no te preocupe Venga, mira qué pavo Eso es un pavo, ¿no? Alvarito, ese es un pavo Un pollo, no, ¿no? Pavo, pavo Seguimos Chico Merino Frutería, Tere, Chico, Hijo Con las habita, con los síceros Con todo, bueno, 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 bueno Bueno, bonito y barato Hola Guapa, ¿cómo estás tú? Ahí vamos tirando yo Oye, que todo el mundo nos acordamos Del que tú sabes Yo lo sé, yo lo sé ¿Eh? Yo lo sé que sí ¿Eh? No acordamos un montón ¿Qué pasa con Chai? Del mayor rociero del mundo Y el mejor rociero del mundo Y además, es verdad Que las personas cuando se van hay que acordarse, ¿eh? Pues sí No te creas tú y hay que nombrarla, ¿eh? De hecho, claro Tiene que estar nombrado Tenemos que nombrarlo Es señal que no acordamos Y además, vamos Yo llamo a tu hermano todos los días Tú lo sabes A tu sobrina Lo sé, lo sé ¿Eh? Sé que habéis estado a otro pueblo de San Lucas con este Así es Lo sé Ya está Adiós, hija Adiós, cariño Viva la Virgen de Rocío Viva Y él está con ella allí, ¿eh? Aquí tenemos hermanos Brioso Que es Galera Que es Lubina Que es Lenguao Que es Pescadilla Que barbaridad Bueno, bueno, bueno Juanito Brioso Buen día Oye, que nos va a acompañar en Semana Santa, ¿eh? Hombre, ¿qué pasa? Aquí estamos, cariño Otro día más, ¿no? Un día más Un sábado empetadito esto Y la verdad, porque está lloviendo Está lloviendo Pero no está mal otra Está mal otra la casa ¿Qué bien habla la gente de la plaza, Juan? Hombre, está muy bien Me alegro de ver Bueno, aquí tenemos a Joselito Huerta Aquí con nosotros Joselito Huerta, hijo Fíjate las meluzas Fíjate el rape Fíjate el cazón Fíjate todo lo que tiene Bueno, que nos está acompañando también Carnaval Coge bien el número de teléfono Para los encargos De mi niño ¿Eh? Ahí va ¿Quién tenemos aquí? Pues fíjate Los niños de los huevos gordos Ya no hay huevos Huevos gordos Vale, Groverte, guapetona ¿O eso de guapa qué? ¿Por qué no? Porque lo eres Porque eres muy guapa Salgo muy gordita la tele Muy gordita la tele No, sale muy bien De verdad que sale muy bien La debe de sacar más derga No, sale niño Sacala de perfil No la saques Bueno Aquí vamos para adelante Mientras el cuerpo aguante Aquí tenemos el Dani Fíjate el Dani Todo fresquito, fresquito Bueno, bueno, bueno El Dani A uno con cincuenta La bacalailla La pijota pobre Aquí ¿Quién tenemos? El niño de la bomba Mira Hermanos bomba Mira ya el langostino Ha pegado un bajonazo Esta mañana estaba esto Hasta ahí arriba Fíjate, está pegando bajonazo De la calidad que tiene De la calidad que tiene Aquí tenemos Pedro Teplancha Ya sabéis que yo digo Pedro Tebalastina Pedro Teplancha Este es Pedro Teplancha Aquí tenemos a Salvador A este chaval Le encanta el carnaval Oye Este año no está bordado el carnaval Hay diez grupos o la menos Hay de todo Hay un diez para el cosado Un diez para el pregonero Me nombró el pregonero Es un máquina El pregonero es un máquina Ha estado muy bien Gran amigo mío Dijo que Nina Pérez Marquez Presentaba su cuple Y es verdad, es verdad El tío es un máquina Bueno, viva el carnaval de Sanlúcar Ole Aquí ¿Quién tenemos? A Salvadorito También buen pescado Mi Salvador Buena Bastina Mira las miras que me he echado Pero cuando tiene el cuchillo en la mano Es cuando me da miedo a mí de Salvador Cuando está cortando me da miedo Ahí va Aquí ¿Qué tenemos? Lo que era manzana ¿Ve cómo tú cojas manzana? Porque yo no Mira, 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 mira Mira la jalera que trae la manzana Manzana, a ver A ver, viva Mira, mira, mira Qué buena, no manzanita De Sanlúcar 2,99 De carne, no manzanita De carne Decorado a 60 Oh, 60 La barata, 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 barata Y la cedilla buena ¿Cómo fue? A 60 Muy buena ¡Y barbaridad! Bueno, pues seguimos para adelante No podemos llegar a Canterito del Rincón Ahí tenemos a Pedrote Aquí tenemos a Rafalito Hacha Ya es imposible pasar por estos sitios Porque desde luego está todo empetado, empetado Ya sabéis que el padre de María Mezcle tuvo un accidente Y por eso no está aquí en la pescadería La bombita está ahí Miguelito Catape está allí Antonito Pedrote está ahí Hermanos Brioso está aquí Seguimos aquí con Pepe Trujillo Que ya le queda poquito Ya Pepe Trujillo lo vende todo Y mira todo lo que tiene Pepe Trujillo Que ya es poco Ya es poco Antoniña, hijo El rubio que se mete con las mujeres Mira, mira Coge la gente bien, David Mira qué corpetazo de gente Mira qué maravilla Mira, y eso que está lloviendo Lo que queda todavía por entrar Son las 11 de la mañana Todavía queda por entrar aquí Marisco Jordán, mira Qué curioso, eh Aquilito, Aquilito Ah, medio kilo Medio kilo está preparada ¿Cuánto vale el medio kilo? 5,40 Depurada, eh Depurada, nada más que para Hacérmela ahora mismo Ahora mismo, para que llegue a la olla A la olla Ahí va Hermanos Díaz Fíjate ya es que los jueves Hay un poquito de menos gente Cogemos los puestos No es que hoy no estén bonitos Pero que ya los puestos Ten cuidado que están vendiendo Desde las 8 de la mañana 8, 9, 10 y 11 Y la gente están entrando Que no vean Manolito la Blanca Que ya está aquí Estuvo un tiempecito que no estuvo Ya está aquí Manolito la Blanca Los pajaritos Los pajaritos Los pajaritos Mira los pajaritos Que buenos son Que de cosita tienen los pajaritos Hola Nani Aquí tenemos Archico Catapé Los mellizos Catapé Y aquí tenemos José Antonio y Rocío Una gran pescadería también Y yo quiero que enfoque Ese cartelito David Que es de nuestro querido Jura Paco de Bonanza Que el día 28 Tenemos Pues una gran convivencia A partir de la 1 de la tarde Con concurso de disfraces Con actuaciones musicales Servicios de barra Todo un euro Rastrillo Todo un euro Y será en el patio de Bonanza Donde estamos acostumbrados a ver La velada de la Virgen del Carmen Antonín Y Rocío Mira El huevo de choco fresco Por si lo queréis Ahí está Seguimos para adelante Y eso que la mañana es lluviosa Si no llega a ser lluviosa Aquí no se puede entrar Este verano tenemos que hacer la plaza A las 8 de la mañana Es que no podemos hacerla ya a otra hora Mira Erdorito Caballero Carnicero A mi derecha Seguimos para adelante Como podéis comprobar Intentamos de darle el sitio a todos Los sábados Nos cuesta más trabajo Pero en fin Pepe Márquez Además de tener unos buenos quesos Tiene una buena carne Un buen retinto Unos buenos pucheros Una buena pringada Aquí tenemos Niño de las especias Y del grané El peña También Peña padre Peña hijo Peña hijo Peña padre El padre está jubilado Pero en fin Peña Aquí tenemos Mira un caballero Más ciserrones buenos Mira Tenga celarte aquí David Tenga el arte aquí Los ciserrones Tequi mira Qué rico Míralo De carne pura No están buenos Los ciserrones Todo lo que tiene caballero aquí Aquí ¿Quién tenemos? A los monjes De los buenos abundan Los monjes aquí Juan Carlos Juan Carlos Yuste Aquí lo tenemos también Con buena sacina Buen bacalao Ahora que viene la semana santa Buen bacalao de Yuste Elita Persona que nos vienen De padre, hijo y de abuelo Grandes vendedores Hola que hay ¿Cómo estamos? Muy bien guapa ¿Y tú? Muchas gracias Yo muy bien también Ya te veo Me alegro mucho De que tú estés muy bien Gracias Adiós guapa De su madre De una persona Que se ha llevado 50 años La plaza vendiendo Fíjate que puesto más bonito Esto se estila mucho En la plaza de Barcelona Y en muchas plazas más En Madrid Y aquí tenemos Mercas Frisa La cadena Mercas Frisa Extendida Por toda San Lucas Ingeredos Tiendas Muchísimo Mira que escaparate Mira que escaparate Dime un poquito De oferta De ofertita Pues los langostinos Ha bajado un euro Lo que es la cajita Digo Un grito ha bajado También los soquitos Los soquitos enteros A 5 euros el kilo A 5 euros ha bajado 2 euros Y muchas cositas más Como las cajitas y pirones También tenemos De verduras De todos los salteados Más baratos Y a tu madre Que te vea el lunes Lunes es El lunes es esa Venga Adiós Porque la madre está deseando De ver al niño Este hijo de Paco De Paco Palacio La madre está deseando De ver a su niño Eh A ver El lunes El lunes Un recuerdo Un saludo para ti Paco Y tu mujer Y Parfoncito también Y ahí tenemos Las niñas Las niñas no Las niñas no hablan Pero ¿Dónde acabamos? En Frutería López A veces empezamos aquí Y hoy acabamos aquí López Buenos días Hola Buenos días Dime las ofertas Las ofertas de hoy La ofertas de hoy Tenemos aquí Colifloro Un euro Tenemos tomatito Dos kilos Dos euros Habita Dos kilos Tres euros La pegamos también Síxaro A tres euros De Sanlucas Narada Cinco kilos Dos euros Plátanos Canarios Uno cincuenta Dos kilos Verena Tres euros A visión Muy buena Tres euros El kilo Y de Cerro Falón Tenemos oferta También Las mismas ofertas Estamos operando Este año Los evita Y los síxaro Que los sepa la gente Mira, 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 David Mira, que esto es nuevo Esto es muy cómodo Mira, mira la hábitat Mira, mira que hábitat Estos tiernos, tiernos, eh ¿Cuánto vale este casarrito, por ejemplo? Este casarrito vale Un cuatro euros Que son dos kilos de haba Peladita y todo Fíjate Fresquita, fresquita Mira Novedad Novedad ¿Y los niños cuánto valen? Los niños El tesoro mío Ah, que no se vende Bueno, por nosotros Desde la plaza de Abasto De Sanlucas de Barrameda Considerada la mejor plaza del mundo Vení a la plaza a comprar Desde aquí voy a saludar A los autocaravanistas Gente extraordinaria Gente buena Que vienen aquí A comprar la plaza Que es lo importante A gastar los dineros En Sanlucas de Barrameda El mejor pueblo del mundo Y me despido hasta el jueves Si Dios quiere Bueno, pues el jueves Te veremos otra vez por aquí Nina Y por nuestra plaza Abasto Veremos el ambiente De nuevo que hay En esta magnífica plaza Abasto Yo siempre os digo Que tenéis que ir a comprar Los productos de nuestra tierra Que mejor Que en nuestra plaza Abastos, por supuesto Y seguimos Nos vamos con otra compañera De esta casa Con Aurora Fernández Estuvo muy bien acompañada En la Fundación Casa Medina Sidonia Con José María Lasalle Secretario De Estado De Cultura Nos vamos a ir con ella Y con su entrevista Ahí la tenéis Pues muy buenas Rocío Sí, ya estoy preparada Y hasta ¿A dónde me he venido hoy? Pues hasta El Palacio Ducal De Medina Sidonia ¿Por qué? Porque me encuentro ya Con una persona Que seguro Que ya les va sonando muchísimo Y es El Secretario De Estado De Cultura José María Lasalle Que ya se encuentra A mi izquierda No sé qué hace Precisamente en Sanlucar Pero él mismo Nos lo va a contar José María Muy buenas Pues muy buenas Y encantado de estar con vosotros Pues estoy aquí En el Palacio Ducal Porque tenía un interés especial En asomarme al archivo Que se conserva En este palacio Que es una auténtica maravilla Que ayuda a entender Y comprender la historia De España No solamente De la historia De Andalucía Y de Sanlucar Y bueno El Estado La administración del Estado Está presente En el patronato De esta fundación Y tenemos un interés Muy especial En tratar de contribuir A que la fundación Se fortalezca Siga desarrollando su trabajo Y ver qué posibilidades hay De incrementar La colaboración Que ya existe ¿Has estado antes Por Sanlucar Y por esta tierra? Pues es la primera vez Que estoy en Sanlucar Esta mañana Yo soy corredor Me he corrido Toda la ciudad Me he hecho 12 Casi 13 kilómetros Y he tenido La gran dicha De asomarme A una ciudad maravillosa Y sobre todo Un paseo marítimo Con la desembocadura Del Guadalquivir El Parque Doñana Absolutamente maravillosa Lo único Que hacía un poquito De frío Pero bueno Mira que estás acostumbrado También al frío del norte Sí, soy santanderino Y además viviendo Muchos años en Madrid Pero soplaba Un vientecito Es distinta La humedad Y el frío es distinto Sí, sí, sí Pero soplaba Un vientecito Un poco fresco Pero bueno Hemos aguantado bien Una vez que ha descubierto Ya la fundación Que ha descubierto Ese archivo ¿Con qué se queda? ¿Qué es lo que de verdad Le ha llamado la atención? Hombre, yo creo que el archivo El propio Palacio Ducal Son unas joyas De patrimonio histórico Espectaculares Que hay que saber Conservar y mimar Y en eso yo creo que La presidenta de la fundación Los patronos La propia actividad De la fundación Es plenamente consciente De su responsabilidad Y está desde hace tiempo Haciendo todos los esfuerzos Para salvaguardar Este extraordinario patrimonio Que al final es un patrimonio Puesto al servicio público Al interés general Pues porque La propia naturaleza De la fundación Busca atender Ese interés público Y yo creo que De todo lo que he visto Insisto Me parece que el archivo Es un tesoro Absolutamente Maravilloso Estos salones En fin La pintura Pero el archivo Yo creo que es Una joya muy preciada Y es increíble La labor que hizo La antigua duquesa Por ella misma Afrontar Un proceso De clasificación Catalogación Datación Es un esfuerzo Impresionante La verdad Y eso a mí Me ha impresionado mucho Conocemos muchísimo También la función Que ahora realiza En la actualidad La presidenta De la fundación Lilian Dalman Seguro que le ha enseñado Todos los rincones ¿Le ha sacado algún compromiso Ya por parte del Estado Para esta casa? Pues vamos a desarrollar Alguna actividad aquí Es decir Nosotros tenemos Una aportación presupuestaria A la fundación Que vamos cumpliendo Regularmente Todos los años Y que me encantaría Que en cuanto Las circunstancias Del presupuesto De mi secretaría de Estado Se incrementen Y parece que ya este año Vamos a tener Un poquito más de dinero Poder canalizar también Un poquito más dinero También para la fundación Pero aparte de eso Yo creo que Estamos pensando En ver cómo poder Incrementar la colaboración Organizando seminarios Sobre patrimonio Viendo cómo Se pueden poner en marcha Jornadas Sobre archivística Incluso algunas De las comisiones sectoriales Que desarrolla El propio ministerio Poderlas Tener aquí Porque yo creo Que es un espacio Absolutamente privilegiado Para muchos de los que nos están viendo A lo mejor Relacionan independiente El ministerio De educación Cultura y deporte ¿Cuál es su función? ¿Qué hace un secretario De Estado de Cultura? Bueno pues Desarrollar básicamente Las funciones Que tienen que ver Dentro del ministerio Con toda la política cultural Y por tanto Pues La secretaría Tiene por debajo Pues la dirección general De bellas artes Del libro De bibliotecas Archivos Tiene una dirección general De políticas Industrias culturales Para tratar de Regular y desarrollar Todo lo que tiene que ver Con las industrias creativas La protección de los derechos De propiedad intelectual Luego está Un instituto De la cinematografía De las artes audiovisuales Que se encarga De regular Todo lo que son Las ayudas públicas Certificaciones De películas Productoras Y luego está El INAEN Que es el instituto De las artes escénicas Y no hay que olvidar Todo el mundo De los museos Entre ellos El Prado El Reina Sofía Como verá El ámbito De actividad De la Secretaría de Estado Es muy grande Y ese área Es lo que está Bajo Mi 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 responsabilidad ¿Y cómo definiría Que se encuentra Ahora mismo La cultura española? Pues se encuentra Remontando Un periodo complicado Como ha sido El periodo de la crisis La crisis Ha golpeado A A A A todos los sectores Desde el mundo De la empresa Evidentemente A las clases trabajadoras A las clases medias De este país Todos hemos De alguna manera Sufrido la crisis Y el mundo cultural Lo ha sufrido También Y me atrevería a decir Especialmente Porque Nunca la cultura Tiene el tratamiento Que se merece Incluso En los momentos De vacas gordas Por así decirlo No acaba teniendo El tratamiento Que se merece Y en eso yo creo que Bueno Bueno Todos los que estamos Involucrados En la defensa De la cultura Tenemos Claras las ideas Pero luego hay que Conciliarlas Con Otros Que tienen Otras ideas Y que comparten Contigo también Las responsabilidades De gobierno Y en fin Creo que Cualquiera que sepa De lo que hablo Y que Comprende Como es la gestión Cultural En un ayuntamiento En una comunidad Autónoma En una diputación Y por supuesto En el estado Entiende que La cultura Por lo general No siempre Es tratada Como se merece No se valora Por los ciudadanos Y por los españoles En este caso Los andaluzos Sanluqueños La cultura Como de verdad Se debería valorar ¿Qué hay que hacer Para valorarla más? Pues asomarse más a ella Y tratar por todos los medios De comprender Que las cosas más preciadas Que podemos transmitir A quienes vienen Detrás de nosotros Son Pues bienes Como el que Tenemos A nuestro alrededor Este bien De patrimonio cultural Que es extraordinario Y yo creo Sobre todo Que quienes somos padres Tenemos que ser capaces De comprender Que en la medida En que Contribuyamos A que quienes vienen Detrás de nosotros Sean personas cultas Que afronten Con sensibilidad Creativa Artística La interpretación Y la propia evidencia De su realidad Como seres humanos Pues Se encontrarán Con mucha capacidad Con una capacidad Mucho mayor De empatizar Y comprender La complejidad De nuestro mundo Por eso El otro día Se lo escuchaba Al rey Insistiendo En que La mejor garantía Para que un país Sea grande Es tener un pueblo culto Y hay que contribuir Y trabajar para ello Precisamente Son las palabras De su majestad El rey En la entrega De los premios Nacionales de cultura De 2013 Una entrega En la que estuvo presente Un sanluqueño Un matador de toros Paco Ojeda Que recogía también Su premio nacional De tauromaquia Exacto También orgullo Para una ciudad Como Sanlúcar Pues sí La verdad es que Tuve la oportunidad De conocerlo personalmente Y me llevé Una gratísima impresión Conocía su trayectoria Taurina Pero ya Tratarlo personalmente Fue un momento Muy dichoso Precisamente también La cultura De la tauromaquia Es otra de las culturas Que ahora está sufriendo Varios bandos Está el bando a favor Y el bando en contra Una pelea constante El mundo de la tauromaquia Siempre ha tenido Detractores Y aficionados Pero nadie puede Negar Que ha sido siempre Un objeto De culto plástico Por parte de creadores Tan importantes Como Por citar dos Picasso o Goya Y eso ya Te pone de manifiesto Cuál es El relato simbólico Y el valor Plástico Que encierra Algo tan misteriosamente Mágico Y singular Como es El mundo del toro Pero insisto Hay detractores Y aficionados Y lo que hay que tratar De hacer Es conciliar Evidentemente El interés general Que debe proteger El valor plástico Cultural Que rodea El mundo del toro Otra de las entregas Que se hacían Hace apenas Una semana y algo Era la entrega De los premios Goya Con el mundo del cine También con detractores Y con gente a favor El cine español Como se encuentra Ahora mismo Pues se encuentra En un momento Bueno A pesar de las dificultades Que se han vivido Como consecuencia De la crisis Y yo creo Que el enfoque Con el que Nos encontramos En la gala De los Goya Fue un enfoque Inteligente Que ha puesto En valor Ante la propia opinión Pública Lo que representa El cine Y lo que representa El cine Para nuestra sociedad Y creo que todos Tenemos la obligación Y la responsabilidad De considerar Que el cine Es probablemente Una de las mejores Manifestaciones De la marca España Podemos sentirnos Siempre Nos hemos tenido Que sentir muy orgullosos De nuestro cine Y casi me atrevería A decir Que hoy Después de haber hecho Como han hecho Un esfuerzo Por tratar de superar La crisis En las peores Circunstancias Posibles Como han sido Las que hemos vivido Con esta maladada crisis Que nos ha venido acompañando Y que todavía Sigue ejerciendo Efectos muy negativos Sobre mucha gente En nuestro país Pues La labor del cine Y el empeño del cine Por ser capaces De superar Remontar las dificultades Es algo que Con gran calidad Además Nos llena de satisfacción A muchos de los que Nos dedicamos Al mundo cultural Llegaba la Secretaría Del Estado En 2011 2015 Los cuatro años de gobierno Se cumple ya El mes de noviembre Balance positivo De estos cuatro años En los que ha cambiado Precisamente De su trabajo Ahora Una Secretaría de Estado Bueno Balance complejo Yo creo que El balance Más Destacable Es que Hemos conseguido Creo Trasladar Como diría Un efecto de resistencia Frente a la crisis Es decir Se han afrontado Cambios estructurales En el funcionamiento Interno De De la Secretaría de Estado Me siento satisfecho De haber introducido Mecanismos De transparencia Y de control Y de control externo Sobre el seguimiento De la actividad A través de una planificación Estratégica Que no existía antes Es decir Hemos tratado De hacer los deberes Internamente Y que esos deberes De gestión Puedan ser Contrastables Públicamente A través de un entorno De transparencia Y de control En el seguimiento De todos los programas De la Secretaría de Estado Y eso Creo que internamente Ha modificado Una parte importante De la cultura Institucional Que tenía La Secretaría de Estado Y luego Hemos ido Tratando De adoptar Medidas Que por ejemplo Se van a traducir En un cambio En la ley De propiedad intelectual Tenemos una nueva ley De propiedad intelectual Tenemos además Una nueva ley De autonomía Para la biblioteca nacional Hemos conseguido Dotar de un estatuto Al Museo Reina Sofía Propio En aplicación De la propia ley Y hemos conseguido Y estamos en tramitación Ahora mismo Llevar al Congreso Una ley De patrimonio inmaterial Que es algo Muy importante En términos De protección De nuestro patrimonio Sobre todo En el aspecto Más inmaterial Es decir Pues Los aspectos Que tienen que ver Con el folclore Con la conservación De nuestras tradiciones orales De todo lo que representa Un ámbito De plasticidad Consuetudinaria Que está enraizado En la gente En los pueblos En las vivencias De fenómenos Culturales De una base Muy popular Y que en nuestro país Todavía no habían tenido Un objeto de regulación Y luego yo creo Que en términos generales Hemos conseguido Encajar Presupuestariamente Las dificultades De la crisis Y no colapsar El sistema Es decir Que no se dejara De programar En el Centro Dramático Nacional Que no se dejara De desarrollar actividades En el Museo del Prado Tener exposiciones De tantísimo éxito Como ha sido La exposición de Dalí En el Reina Sofía En fin O tratar de seguir Mimando Dentro de las dificultades Presupuestarias A esta fundación Garantizándole El pago De su subvencia Nominativa Eso lo hemos conseguido Que no es poco Dentro de las dificultades Que insisto Hemos tenido Porque este ha sido Un ministerio Siempre Muy De fomento Y por tanto De ayudas Y de subvenciones Y hemos conseguido Salvaguardar El mantenimiento De esa estructura De subvenciones Y ayudas Y si hablamos Precisamente De lo que dice De patrimonio inmaterial Hablamos también Cultura de flamenco Y hablamos De este rinconcito Del sur Por supuesto ¿Se valora El flamenco También por el norte Y por el gobierno De España? Hombre El flamenco Se valora Tanto como Que otorgamos Evidentemente Un premio nacional Y se otorgan Las medallas De oro De bellas artes Normalmente A gente Que proviene Del mundo Del flamenco Y tratamos De contribuir Con la ley De patrimonio inmaterial A lo que representa El mundo Del flamenco Ahora ya Si entramos En las sensibilidades Yo reconozco Que el mundo Del flamenco Es un mundo complejo Sobre todo Para alguien De Santander Ya no es que sea De despeñaperros Es que Estoy muy al norte Pero es evidente Que cualquiera Que tenga Un mínimo De sensibilidad Comprende Que está Ante algo Muy grande Otra cosa Otra cosa Es que Uno consiga Sintonizar Y comunicar Con lo que ahí Está pasando Pero son códigos Que parten De una educación Sentimental De una percepción Simbólica Que evidentemente A alguien De Santander Le cuesta llegar Espero ir teniendo Los elementos De descodificación Que me permitan En algún momento Que esos estremecimientos O esas sensaciones Que uno tiene Se alarguen Durante toda La vivencia De una experiencia De flamenco Escuchando a alguien Cantar O bailar En fin Pero te das cuenta De que es algo Muy grande Por supuesto Pero en fin Hay que saber sintonizar Hay que saber sintonizar Pero pasa como todo Es decir Cualquiera de estos cuadros Requieren evidentemente Elementos de descodificación Para poderlos interpretar Porque la fuerza plástica Que tienen per se Pueden tener Mucha capacidad De pegada Para alguien Que tiene Una enorme educación Sentimental Afincada en la plasticidad De la pintura O del cromatismo De los colores Y todo el mundo No está Preparado Para percibir Las cosas De la misma manera Y luego Que hay que sentir Las cosas Como tuyas Y bueno Pues Son Absolutamente Maravillosas Respetables Y que me parece Que tienen además En el caso del flamenco Pues una proyección De Casi de enorme Eleganza y estética Hasta el extremo De que A mí que me gusta el jazz Ha sido capaz De seducir A cantantes Y a compositores De jazz Tan importantes Como el propio Miles Davis Es decir Y eso me parece maravilloso Ojalá que Pueda extenderse La percepción Del flamenco Como algo Tan grande Como es A toda la ciudadanía española La Secretaría De Estado Evidentemente Trabaja de la mano Del Ministerio De Educación En Cultura En Cultura De Deporte ¿Cómo es Trabajar Con el tan polémico Que siempre surge Ministro Hubert Bien Trabajo Con el bien Cada uno Manteniendo Los ámbitos De responsabilidad Y la verdad Es que nos vemos poco Con lo cual La capacidad Para que se produzcan Roces Que son los roces Típicos De cualquier ámbito De gestión Son pequeños Con lo cual Tener al jefe lejos Además Siempre está muy bien Pero yo creo Que eso lo puede Asumir cualquiera No voy a decir Que el jefe Lo más cerca En la Argentina Pero casi Pero en fin Pero eso lo podemos Decir todos De nuestros jefes En algunos medios De comunicación Lo definen Como una política Liberal ¿Se considera así? Sí Pero Casi me atrevería A decir Liberal En el sentido Del decimocuarto Duque de Medina Señora Que está ahí Es decir Liberal En el sentido Más ilustrado El término Es decir Liberal En un sentido De defensa De la tolerancia De la libertad De las personas Para poder organizar Su vida Como consideren Pero luego Al mismo tiempo Con un fuerte Contenido social Porque el liberalismo O es igualitario O no es liberalismo Muchas veces Cuando se interpreta El pensamiento liberal Se hace En claves Y yo he mantenido Fuertes polémicas Con muchos Neoliberales Y el neoliberalismo No es pensamiento liberal Es otra cosa Es una ideologización Del propio pensamiento liberal En sus raíces Más ilustradas Más republicanas En el sentido clásico Del término Y en ese sentido Si yo soy Profundamente liberal Es decir Liberal Pero Porque creo Que el liberalismo Es una cuestión De carácter Como decía El doctor Marañón Con la cultura Está íntimamente Relacionada a la educación Y además Profesor de universidad ¿Cómo está ahora mismo La educación en España? Pues con problemas Como todos Conocemos Cualquier persona Que se mueva En el mundo docente Comprende Que hay enormes problemas Problemas En todos los ámbitos Y yo creo Que todas las administraciones Porque el esfuerzo De la educación A diferencia De otros ámbitos Es un esfuerzo Compartido Entre todas las administraciones Creo que ha habido Un intento Polémico Porque ha generado Evidentemente Un fuerte debate social Por tratar De mejorar La educación De nuestro país Hay que confiar En ver Cuáles pueden ser Los efectos Que esta reforma Que se ha puesto en marcha Estos años Puede tener En el futuro Y al final Es una reforma Que tendrá Que requerir La colaboración De todas las administraciones Porque Si es que estamos Todos de acuerdo En que Lo más importante Que podemos dejar Antes hablaba De un pueblo oculto Como una garantía De grandeza De un país Todos estamos de acuerdo En que Lo más importante Que podemos dejar A nuestros hijos Es una buena educación Y una buena educación Implica una educación De calidad Pero En un entorno Inicialmente público Es decir La manera que todos Tenemos de Identificar Lo que Permite Superar El test de calidad De la enseñanza Es una buena enseñanza Pública Y quienes venimos De la universidad pública Somos profesores De universidad pública Sabemos que eso Tiene que ser así Es una responsabilidad Colectiva Este es un país Que ha salvaguardado Una estructura De estado Del bienestar Que ha sabido En el peor momento Que hemos vivido Que es el momento De la crisis Garantizar Con sus disfuncionalidades Sus problemas Sus críticas Una enseñanza Pública Para todos Accesible Con sus problemas Insisto Pero también En el ámbito universitario Y una sanidad Universal Y pública también Y yo creo que eso Eso es un mérito De todos No este gobierno Porque también De las comunidades Autónomas Y de los ayuntamientos Porque tienen competencias Impropias Y al final También tienen que poner Parte de sus recursos En ello Y yo creo que esa es Una gran lección Que debemos interiorizar Todos los españoles Y decir Hemos vivido un momento Muy complicado Pero hay dos cosas En las que Con nuestros problemas Hemos sido capaces Todos de hacer un esfuerzo Por salvaguardar Secretario Le voy a dejar Disfrutar de Sanlúcar Le tomo la palabra Para que la fundación Sea conocida Más conocida todavía No tarden tanto En venir a conocerla Muchos de los españoles Que como se suele decir Incluso algún sanluqueño Seguro que no la conoce Esperemos que los españoles También vengan a conocer Sanlúcar La fundación Y el archivo ducal Que es digno de conocer Pues ojalá Y la apuesta del Estado Por esta fundación Y esta casa Que trabaja Por el bien cultural Ni más ni menos Pues ojalá que así sea Y vamos a ir contribuyendo Con usted Por lo menos esta conversación Que será un pequeño Granito de arena Entretenido Y de verdad Muchísimas gracias Por darme la oportunidad De estar con vosotros Y nada Enhorabuena Porque ser capaz De mantener Este tipo de diálogos Y en un clima de franqueza Es mérito evidentemente También De quienes hacéis posible El trabajo Que ahora mismo Están viendo los espectadores Así que enhorabuena ¿Volverá pronto? Espero que sí Esperemos Muchísimas gracias Gracias Bueno pues Rocío Ya lo has visto Son las palabras Del secretario De Estado De Cultura La Fundación Casa Medina Sidonia Y el Archivo Ducal Como protagonistas Como no puede ser Aquí en Sanlúcar Bueno y aquí seguimos Las actuaciones que tuvo lugar ¿Por dónde aparecen? ¿Por dónde aparecen? Por favor Dejenle paso A las ninzas del carnaval Parece ser que Tienen dificultades Para llegar a la plaza Ninfa del carnaval De Sanlúcar Tendremos también Gracias Por tu participación María José Hermoso Romo También está con nosotros Como representante Ahora vamos a dar Pues yo la voy a invitar La voy a invitar A que se dirija A todos ustedes Para que la conozcan mejor A nuestra madrina De esta edición Del carnaval 2015 Y para ello le voy a dar La palabra Y el micrófono por supuesto Adelante Nazaret Te lo doy Y tú te puedes dirigir A los sanluqueños A los aficionados al carnaval Y a todos los que En este momento Se encuentran aquí En esta maravillosa Plaza de Cabildo Y en esta magnífica noche Buenas noches Yo solo quería decir Que os deseo Un feliz carnaval a todos Y que disfrutéis Este fin de semana Que nos ha dado por delante Al máximo Muchas gracias Muchas gracias Guapísimas Las invitamos Para que pasen A sus asientos Ahora por el orden inverso Porque han entrado Por detrás Ahora van a salir Por la parte delantera Del escenario Para ver A la chirigota infantil Los diminutos La primera chirigota infantil Del año Que va a actuar ahora Para todos ustedes Los diminutos Vamos a dejar primero Que se pasen A sus asientos Las madrinas Y las ninfas Del carnaval Y vamos a tener Esa actuación De los diminutos Que están viviendo Cuando saltan Y ahora verá Lo que les voy a contar Y ahora verá Lo que les voy a contar Hoy me presento aquí Pa' cantarle Versión de diminutos Hoy me presento aquí Pa' contarle Historias de mi mundo Aunque debo Empezar diciendo Que aquí muero Llevo el año Esperando febrero Pa' gustar De esas cositas Tan bonitas Varte adentro Porque te quiero A tenderme Solo unos minutos Con todo pasarlo Los diminutos Los diminutos Los diminutos Es mi primera vez Es mi primera vez Y ya solo le pido Respeto Porque si se pone a hablar Y no me deja Y cantar Yo me muero de miedo Porque mi sueño es cantar Como llevo Como llevo todo mi vida Viendo a mi padre Y poder compartir Esta afición Con el de subirme A una chabra Y como es Que eres siempre el veneno Que da un bebé Así que por eso Es que estoy yo cantando Y que te tengo a ti Que me está Escuchando Presión Y mi lujo Yo me siento El más grande Te doy las gracias De verdad Por meter en mi sangre El veneno El veneno De los carnavales Más poquito Más poquito Un sudor frío Que me recorre la frente Un cuello herido Por el peso De su amor Y el peinadito Pa' que bebe A toa la gente Me bajo el brazo Mi costal Mientras escucho Al cabal Ay chavales Y es que no tengo No me recordad Que ya estamos Por favor Por favor Toma hombre Siento que paso Van tomando El pavimento Y yo temblando Porque ahora Me toca a mí Por lo bien Que se ve aquí Fuera Andando el paso Y yo delante Con mi porte Disfrutando Del compadre Aparar 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 Que no bebo No me llames Pa' cargar Que aquí fuera Ya la gente A montona Que no bebo Mejor te espero En el bar Que me busco más Y aunque grite Y me busque A rabiar Ten por cuenta Que no me va a encontrar Y es que brisa Y han echao la combia ¡Cielo! 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 Va por fiesta A levantar No No se equivoque No Voy de lo que piensas Cree que con esta pinta Puedo ir Como el que va de promesa El que levanta Hasta los cielos Los cabrantes Que en este mundo Asistió Mirarme bien Y con esta pinta Solo puedo ir De una forma Y es de Pochulita ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Balancen! Yo sé que algunos dirán que vaya cara tan dura que tiene esta gente. Qué cabronazo hay que ser pa' salir en carnavales del tío de Cargao. Unos sinvergüenza rastrero, gente que viene a burlarse del honor del costalero. Y a esa gente yo le digo que si te molesta, mi tipo, esta canción es pa' ti. La vergüenza de ver desfilando en la calle alguna cofradía con tantos posturitas y en manos de pecho con cubata en manos. Me da rabia de ver que por cuatro capullos en su cierta fiesta pero como somos hermanos águinar y aprovechar. Vámonos, 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 vámonos. Menos sinvergüenza, por favor, menos sinvergüenza. Por lo que tiene que ser para un costalero el llevar a nuestro padre y nuestra madre y levantarlo hasta los cielos por lo bonito que todo el mundo vaya a una y llevar un uniforme, todos iguales, sin banderas ni figuras. y eso es lo que pasa aquí. Y nadie quiere verlo, eso pasa en el puerto, la estrella en tu suelo, el perdón y la burrita. y si te ha sentido ofendido es que eres un pochurita, es que eres un pochurita. Reunido en Sanlúcar de Barrameda el 11 de febrero de 2015 a las 19 horas en la sala de junta del círculo de artesanos de esta ciudad el jurado del primer concurso de copla del carnaval primera vuelta al mundo organizado por el ayuntamiento de Sanlúcar a través de la delegación de fiestas con motivo de la celebración del quinto centenario de la circunnavegación Sanlúcar 2019-2022 hecho histórico trascendental que tuvo su punto de partida y regreso en esta ciudad de Sanlúcar formado este jurado por don Jesús Villegas Espinoza delegado municipal de fiestas don Enrique Román Martel presidente del círculo de artesanos y miembro de la comisión organizadora de la conmemoración del quinto centenario de la primera vuelta al mundo y doña María del Carmen Rodríguez Duarte historiadora y miembro de la comisión organizadora actuando como secretario del jurado don Javier Jiménez Mármol coordinador de la delegación municipal de fiestas tras leer las bases del concurso referido anteriormente así como las coplas participantes en el mismo y se acuerda premiar a los siguientes primer premio Lema Miguel de Rodas autor de la copla Luis Ripoll Lázaro agrupación Coro Sanlúcar primer premio seguimos con el siguiente segundo premio Lema por favor su majestad autor de la copla Miguel Ángel de los Reyes de los Reyes nuestro pregonero agrupación chirigota los mesitanos los premios los premios consistirán en dos premios en metálico primer premio de 400 euros ya está aquí con nosotros el bomba para participar de esta de esta entrega primer premio en metálico digo de 400 euros y segundo premio de 200 como así lo indican las bases de este primer concurso de coplas carnaval primera vuelta al mundo se llevará a cabo hoy viernes día 20 de febrero a partir de las 8 de la tarde ya ha transcurrido algunos minutos más durante la celebración de este festival de agrupaciones locales del carnaval 2015 en esta plaza del cabildo de lo que como secretario doy fe del acto firmado Javier Jiménez Márbol por favor el señor alcalde don Víctor Mora y el delegado municipal de fiestas don Jesús Villegas aquí tenemos al coro para ese primer premio merecedores de este primer premio primera vuelta al mundo del carnaval de Sanlúcar y el segundo premio que ha sido para los mesitanos y aquí está su representante recogiendo ese segundo premio de manos del señor alcalde don Víctor Mora escobar y nuestro pregonero Miguel Ángel de los Reyes como autor también de esta agrupación de esta chirigota pues enhorabuena a todos y muchas gracias y muchas gracias por vuestra participación en el carnaval de Sanlúcar muchas gracias enhorabuena bueno y sin más dilación vamos a continuar con el festival con este festival de agrupaciones del carnaval 2015 a continuación le llega el turno le llega el turno a una comparsa que tiene la dirección de Alberto Agüil Roldán él es también el autor de la letra y la música se la ha compuesto José Mateos Humanes estamos hablando de una comparsa que lleva un nombre precioso porque se llama así Diez Corazones trescientos diez corazones tomando nuestra garganta escuchando acorde que nace de una guitarra todo este año pasado hemos estado pensando que después de sacar la comparsa estamos cargando pero la musa se nos juzguraron y ya quedamos para el primer salón escuchando nuestro paso doble con el ritmo del tres por cuatro y le cantamos amor para curar su herida le cantamos a todos los buenos que da la vida y le cantamos a este pueblo siempre en la calle presente ellos luchan como con todo viva mi mente por carnaval aparece este circuito la chica que viene con unna y con una comparsa somos 10 corazones 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora comienza mi sueño, cojan todos papelillos, con dos colores de un tipo ya comienza el carnaval. El pueblo se hace luz, su voz se hace canción, y en tonal que está llegando febrero, con un nuevo disfraz salen a disfrutar y se despiertan los carnavaleros. Un grito de ilusión, de risa y pasión, y el corazón me está volviendo a palpitar. Hoy por fin ha llegado el momento, donde canto lo que siento, donde digo mi verdad. Y aquí les presento ante ustedes, a este pobre ilusionista, que cuando llega febrero se convierte en compasista, se convierte en compasista. ¡Gracias! ¡Gracias! Esto ha sido todo por hoy, este ha sido el programa de hoy de las mañanas contigo. Espero que continúen con nuestra programación, ya saben, con todo lo que les ofrecemos hoy lunes aquí en Costa Noroeste Televisión. Y mañana volvemos en directo, como siempre, desde aquí, desde Costa Noroeste Televisión, las mañanas contigo, con entrevistas, con reportajes y con mucha actualidad. No se lo pierdan, sean felices. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!